Hola Rudy Campos con el equipo de Rudy Campos Home Selling Team y la compañía EXP Realty. Les traigo un resumen de la actividad de bienes raíces del mes pasado junio 2023 de las casas sencillas que se vendieron y que están en el mercado el mes pasado. Primeramente, nuevas propiedades que salieron de venta son $21,209. Es un 37% menos de lo que se puso en venta el año pasado. Propiedades que están aún en venta todavía incluyendo las nuevas que salieron al mercado es 50% menor de lo que había el año pasado. Las ventas que están ahorita ya pendientes, o sea bajo contrato, son $13,912. Aún tenemos un 28% menos propiedades que están bajo contrato que hace un año. Las ventas que ya salieron al mercado y se están tomando únicamente 11 días para venderse. Quiere decir que si usted pone su propiedad de venta en dos semanas, probablemente se la puso a un precio razonable y realístico, se va a vender en dos semanas o menos. Tenemos ahorita un inventario de dos meses de propiedades únicamente. Quiere decir que aún estamos en un mercado que favorece a los dueños de casa. Si usted quiere vender, ahorita es el momento de vender. Si usted está pensando en comprar, también es el momento, porque ahorita puede conseguir una casa en menos competencia en compradores y más oportunidades para usted. También tenemos el precio por pie cuadrado de las casas aumentó por $25 a un promedio de $525 por pie cuadrado. Eso aún es un poquito más de lo que tuvimos el mes pasado. Y también el porcentaje de propiedades que salen al mercado y su precio a cómo se vendieron, en comparación a cómo se enlistaron, estamos básicamente a 100%. Quiere decir que si usted pone su casa en $700,000 dólares y es un precio realístico, probablemente la va a vender en ese precio o tal vez un poquito más. Vamos a ver ahorita el inventario que tenemos en casas, en cada ciudad. Empezando con la ciudad de Port One M, tenemos 6 casas en venta. En Oxnard son 58. En Ventura tenemos 57 propiedades. La ciudad de Camarillo tenemos 42. En Ojai 29. Santa Paula, únicamente 8 casas en venta. En Fillmore tenemos 18. En Moorpark, 27. En Simi Valley, 52. En Newberry Park, 27. En Thousand Oaks, tenemos 60. Y en Westlake tenemos 35. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está buscando casa en Port One M, Santa Paula o Fillmore, prepárese para hacer una oferta muy agresiva y probablemente estar lidiando con otras ofertas que están compitiendo con usted. Para preparar la mejor oferta, llámeme para yo darle los consejos y un análisis de cómo podemos hacer la mejor oferta para que usted gane y se quede con la propiedad. Si usted quiere vender su casa y quiere sacarle el máximo provecho, llámeme a mí. De promedio, como dije, vendemos de 2% a 16% más del precio de venta nuestras propiedades que ponemos en venta en el mercado. Cualquier información, cualquier pregunta que tenga referente a bienes raíces, llámeme 42 años de experiencia en el mercado trabajando, las ventas y compradores. No nada más teoría, esto estamos hablando de hechos. Más de 800 propiedades vendidas, así es que llámeme de nuevo al 805-479-2992. No se olvide en hacerle clic a like y también de oprimir en la campanita para promover cualquier video que tengamos de algún otro tema. Y hasta pronto, llámeme en cuanto pueda, Rudy Campos con la compañía EXP Realty. Muchas gracias.